El campeonato de Madrid Match Play Juvenil y Cadete ha vivido una intensa jornada sobre el recorrido sur de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, para poner nombre a los campeones de esta edición. Por la mañana se disputaban las semifinales de las que saldrían los enfrentamientos por el título y por el tercer y cuarto puesto. Entre los juniors masculinos la final emparejaría a Luis Vega y Félix Bolívar con victoria de Luis por 2 y 1. Mario López fue tercero y Carlos Navarro cuarto. En la categoría cadete Sergio Parriego y Julio Moreno salieron a buscar un trofeo que acabó en las vitrinas de Sergio, que supo aprovechar su condición de local para ganar por 3 y 2. En la final de consolación, Jaime Malaber se vio obligado a disputar un nuevo playoff para vencer a Ignacio Moreno en el hoyo 20. En el cuadro junior femenino, la descalificación de Ana Dieguez y Marina Gallegos daba la victoria a Carlota Bachiller, seguida de Carlota Rodríguez. Entre las cadetes fue Clara Moyano quien se alzó con el campeonato al ganar por 5 y 4 el partido que le enfrentaba a Natalia Outón. Cristina Álvarez fue tercera y Patricia Outón cuarta.